y así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un vídeo más de maíz bienvenidos a un vídeo más y en esta ocasión estamos jugando el en liste una vez más y este juego me ha gustado muchísimo invasión a normandía normandía es un juego para el que no ha visto el episodio número uno lo dejo aquí en la descripción es gratis y es tipo segunda guerra mundial no te voy a decir que es el mejor juego del mundo pero desde que lo descargue creo que lo que fue el lunes o el miércoles y ya he visto como cuatro actualizaciones desde ese tiempo así que lo estado jugando como pueden ver tengo ya voy por el nivel creo que cuatro lo que es mi nivel es el nivel 4 baña el perdón campaña y ya pasé del nivel 3 por nivel 4 y desbloqueado varias mejores varias cosas que mientras que mientras más va jugando más va desbloqueando cosas y va subiendo más cosas y te van dando ofertas y cosas así así que por ahora vamos bien y a ver que nosotros vamos a jugar con personas de nivel 6 tenemos las opciones de jugar el cuadrón de nivel 4 nivel 4 que son mis niveles pero yo siempre pongo a jugar con persona un poquito más de nivel que son la que está aquí en nivel 6 así subo de nivel muchísimo más rápido y escogemos el cuadrón de 98 para comenzar hay otro mapa que es en rusia yo no sé si es que tengo que subir más de nivel o algo para que viene me han visto de otro lado sube demasiado que pareces de mi equipo recargando se parecía de mi equipo igual exactamente parecía el de mi equipo pero vamos pero vamos en ese instante me hubiese sido hecho falta muchísimo la que no tenía mira porque es que la segunda que cogí el único malo es que tuve que recalcar es que estaban todos muy cerca ese es el objetivo madre mía si diste mi equipo te vas a meter ahí quien ha sido el que me ha dado estaban metidos estaban metidos todos aquí todos estaban metidos ahí adentro muchos de ustedes se preguntarán porque es que no cojo los tanques porque es que le voy a coger el tanque para que ustedes vean por qué y precisamente tenía la metralleta la que más me gusta mira por qué que no cojo los tanques ya verán muy poco preciso ese es el problema con los tanques ya ves es imposible manejar y le he dado y tú me vas a decir a mí que ese tío no se muere me vas a decir que ese no se va a morir por eso no cojo los tanques es muy estúpido no sé si ustedes vieron le he dado por esa misma razón no cojo los tanques es lo más estúpido que he visto en mi vida voy a coger en los aviones más adelante ya cuando suba de nivel y cosas así pero los tanques tienen que mejorar muchas cosas quizás yo tengo que ajustar la sensibilidad en muchas cosas pero es que es lo más estúpido que yo he visto en mi vida ahí ahí estuve el tiempo perdido cuando yo pude blanquear por ejemplo mira este que está aquí hola y este y este le he disparado no me diga no me diga que no le di y precisamente reaparezco enfrente es que tiene más mejora que yo cuando juegas con personas por eso es difícil jugar con personas de más niveles que tú porque tienen las mejoras que yo voy a empezar a desbloquear ahora y ellos lo tienen encerrado mientras más vas jugando más vas desbloqueando cositas eso es lo que pasa eso hace que tu tu arma recargue más rápido mejoras para las armas mejoras para las armas mejor mira no te pares ahí que te van a ver este tipo es estúpido hermano no te pares ahí que te ven me ha dado un puto tanque pues claro si te paraste ahí en la franca y dejaste saber a todo el mundo que estábamos ahí encima de la pared ahí esta gente son el tipo se paró ahí encima de la pared le dejó saber a todo el mundo que estábamos ahí es que ni siquiera es que ni siquiera sabían que nosotros veníamos por ahí aquí mi gente esto es otra cosa que quería decirle esto es juego táctico aquí no es de ruchar y cosas así claro tú puedes ruchar un poquito cuando tienes la metralleta y todo el mundo tiene el equipo táctico pero tampoco es que este porque los movimientos los movimientos no son como los otros juegos aquí los movimientos son este es el mismo mapa que este es el mismo mapa con la misma ojo el tanque me cazo a la madre me cachó subiendo por el tanque tuve que tirarme así a lo loco por el tanque yo el tanque no lo cojo te lo juro que no tan buena tan buena tan buena posición que tenía tenía que venir ese tanque si hubiese sido por el tanque mira lo hubiera cazado por la buena flanqueada que estaba haciendo pero llegó el tanque ah tanque Para ser honestos, casi todos se parecen, eso es lo que pasa. Yo cambiaría como en Beyond the Wires, los rifles, los uniformes, azul y verde que... Madre mía, el lanzallamas, el lanzallamas, el lanzallamas. ¿Vos crees que yo ando fallando esos tiros? Y a mí me lo daban y yo estaba cubierto, me dio otro. Voy a quedar suendo, te lo digo que los efectos de sonido están súper saturados. Yo sé que es así, pero es que... Siempre hay que tener opciones de juego y dejar los pasos más que los efectos de sonido. Seguramente hay que mejorar los efectos de sonido porque sí que... Te estoy mirando, si me dejaste vivo te voy a matar. Me ponió aquí mismo. ¿Para qué me ponías ahí si me vas a matar un tanto? Vamos a tratar de irnos hacia el otro lado, donde estábamos. A ver si hacemos algo. Pero si no vamos a tener que seguir jugando con personas en nuestro mismo nivel. Es que esta gente tiene todas las mejoras del mundo ya. Cuando juego con personas que también tienen todas las mejoras. Mejores almas, mejores rifles de asalto. Si salgo ahí, estoy muerto. Me ha matado de milagro. Es que no me ha matado de milagro y aparte de eso viene esa explosión. Yo estoy loco porque me pongan los aviones porque es que no me voy a salir de los aviones. Estamos pegando de los aviones. Esto es un super super fuego. Estoy quejando. No me estoy quejando de 9, no me estoy quejando de 10. Me estoy quejando de 10. Me dijeron que me matan. El 40 está super bien hecho. me lo dije, tengan pendiente que estoy jugando con personas de mayor nivel que yo y el nivel no es la habilidad de que tú eres mejor estoy hablando de de la mejora de las armas a eso me estoy refiriendo cuando va subiendo de nivel, mejoras armas ya me disparan por ejemplo, una granada para que digan que morí, mejor que digan que corrí porque no tengo la de ganar aquí no tenía nada de ganar ahí había como cuatro personas ahí tú no te revives no te lo puedo creer que no me revivió he soltado eso sí, yo he soltado la tecla antes de tiempo porque lo vi ahí me emocioné de un rápido tú me vas a decir que yo no le di ese tiro me vas a decir que yo no le pegué ese tiro tú me estás diciendo que yo no le pegué ese tiro pues también acuérdense que yo estoy a los tiro pero ruso, yo no estoy de si no mucho están atrás de un árbol sí, a veces lo hago, claro, porque es necesario así que no paga pero yo trato de ruchar lo más que pueda como dije mi intención es subir la vea como está ese ahí matando a todo el que se aproxime me vas a decir que yo no lo ma... aquí me aparece otro de frente tú me vas a decir que yo no maté a ese tío dale lo de español y ya no, es que no se puede con estos tanques hay un jodido tanque en cada lado me aparece otro de frente es que con estos tanques no se puede me costará campear porque es jugar táctico y dejar de... pero que como dije quiero rankear rápido quiero buscar muentes quizás si me meto en un lugar busco más muentes pero es que... y me encuentro en un lugar estratégico como hice en las partidas que no grabé y me hice muy buen esquema como ven que tal ahora si me meto en un lugar estratégico por ejemplo aquí ahora me retiro creo que maté a ese voy a ver la diferencia no puedo tirarme un botiquín que me olvida que hay que dejarlo presionado y ya no tengo balas también ah sí si juego de esta manera como digo me la hago pero... me carga pasa cae la cabeza otra vez me saca la piel estoy piqueando por mucho tiempo estos no me van a matar por la espalda estoy piqueando por mucho tiempo ah ya sabía estoy piqueando demasiado tiempo en un mismo lugar y no tengo el audífono no escuché la paso eso es lo que pasó no escuché la paso porque no tengo un solo audífono pero es que en verdad siento que los efectos de sonido me van a dejar sueldo es imposible tener los dos audífonos aunque es que ahora a ver que tal con los... pues esta la vamos a perder yo no estaba pensando en capturar objetivos ni nada por el estilo estaba tratando de ver si lo mataba, lo mataba, lo mataba esto es la verdad vamos ahora a tratar de ver si jugamos para capturar vamos a ver si podemos capturar y podemos golpearle la contra es que se tanque, la cosa está difícil que no te mate y a ese lo mato y le disparo peor que te me quites del medio quítateme del medio que te quites de diablo pero... y le hacemos la... la de fusion que me vean y no le di luego te estás esmerando en hacerme la vida imposible o es que yo soy... ok o es que yo soy tan malo con sniper o es que yo soy tan malo porque me hice una cuenta aquí y bueno que no le di como dije estoy piqueando estoy aguantando y llegan los tanques por supuesto hay que irse de aquí madre mía hasta se me... se me debe para toda la pantalla coño como demonio llegan los tiros de los putos tanques aquí hay que ir a dar la vuelta conmigo ha ganado eh... pero de caso la madre o bien hay que ir a dar la vuelta con este tanque y yo si se manejara mejor yo lo... pero es que no me gusta como... pero en serio que acabo de... en serio que acabo de salir y ya me estás matando oye pero el paso los bombardeos no son los tanques son los bombarderos los aviones bombarderos esos son no son los tanques son los aviones bombarderos eso es lo que pasa coño este equipo está en medio eso es la madre coño pues eso es lo que te pasa porque está en el medio ¿qué carajo va a hacer? me cazo la madre hay uno aquí pequeando no lo logro enganchar no lo lograba enganchar hay que chequearme las sensibilidades porque es que ahí la bajaba para abajo y no quería bajar pues ya como le digo estoy jugando en el nivel 5 y yo estoy en el nivel 4 creo y ahora sí bastante kill 45 kills pero derrota ¿qué podemos hacer? ¿el juego? un juegazo te lo digo yo yo no sé que muchos pensarán de este juego pero este juego mejora de talleres estas son las cosas y las mejoras que hay que irme mejora de escuadrón porque yo siempre mejoro el escuadrón pero tengo que mejorar los talleres y las cosas que son los que te van dando mejores cosas logística y hay que ir comprando todas estas cosas que no hacemos nada con por ejemplo mochila para el botiquín teníamos todas estas cosas que hay que ir comprando y tengo que ir averiguando cuáles son las mejores cosas minas muy buena para los antitanques todas esas cosas voy a tener que ir investigando de cuáles son las mejores para comprar entrega de armas un nuevo tanque, esto lo compré pero no sé el 5 creo que fue este yo compré uno de estos lo que pasa es que cuando compras una cosa de esta cuando te toca ese rifle en específico te toca con todas tus mejoras entiendes todas las mejoras que tiene y obviamente ya tuve nivel 35 nivel 26 perdón nivel 26 nivel 22 9 hay que ir subiendo de nivel apenas yo estoy ¿qué? en nivel 4 y estoy jugando con personas tú ves ya esta partida yo siempre juego un nivel 7 para tratar de ya cuando juego con personas de mi nivel sí que me va bastante bien aquí no me fue tan mal una derrota pero ya saben así que mi gente nos veremos después pues